Amigos que tal estáis nuevamente con vosotros y en esta ocasión vamos a emprender una excursión nocturna, una excursión nocturna al Valle Peral. Es un área recreativa que se encuentra aquí en el Concejo de Arena, en Asturias, a unos 950 metros de altitud sobre el nivel del mar y en esta ocasión buscando dos mariposas fantásticas, dos bellezones, dos mariposas nocturnas de tamaño medio grande de la familia Saturnidad. Son realmente, como digo, espectaculares y en cuanto las veáis me daréis la razón. Esperamos tener suerte. Para ello vamos a colocar una trampa de luz que veréis a continuación y esperamos que hacia las 11, menos cuarto, las 11, empiezo, 11 y media, empiecen a entrar y que tengamos esa agradable ocasión de poder verla. Se trata de la Aglia Tau. Es una mariposa espectacular, unos colores así ferruginosos, anaranjados amarillentos, muy bonitos, con unos ocelos entre negros y azulados. Y como digo, pues su planta noticia es fundamentalmente el Haya y donde vamos, pues hay bastante Haya. También se alimenta de Tilo, también se alimenta de la de Lul, bueno, una mariposa de montaña, ¿verdad? Luego también vamos a ver si tenemos la suerte de que entre la Eurya Pavonia. Bueno, es parecida de tamaño, más oscuro, más párda, colores grisáceos, marrones, ocelos negros blancos. El abdomen lleva unas franjas de forma leonada o tigresada. En fin, realmente, como digo, son dos mariposas que si tenemos la suerte de que entren, estoy seguro que las vais a disfrutar. Y haremos fotos y las filmaremos, que luego continúen su vuelo nocturno encontrando al macho para que se aparen. Aunque he de decir, he de decir, antes de terminar, he de decir que la gran mayoría de las mariposas, sobre todo aquí hablando de las nocturnas, en el momento en que salen, eclosionan al exterior del capullo, casi casi inmediatamente empiezan a desprender una tal cantidad de feromonas que el macho enseguida las detecta y prácticamente en el mismo capullo, según salen, ya la está fecundando. Bueno, pues, como digo, a ver si tenemos suerte. Vamos a ello. Gracias. Pues, muy buenas tardes, ya casi en el crepúsculo, amigos. Nos encontramos en el Valle Peral, zona del Concejo de Elena, que está a unos 940-950 metros sobre el nivel del mar. Es un sitio donde hay algo de abedur y donde abundan sobre todo las hallas, como tenemos aquí, dos hallas perfectamente bien representadas. Y en este lugar vamos a colocar precisamente la trampa de luz. La trampa de luz consiste en una sábana blanca y en el medio una luz con una bombilla de, serán unos 400 vatios de vapor de mercurio. Bien, ¿con esto qué queremos? Con esto queremos intentar que entren dos saturnidos del momento, aunque está todo bastante atrasado a causa de la gran nevada, que hasta hace muy poco se ha ido deshaciendo. Entonces, los dos saturnidos serían la Agliatau, típica de aquí, sobre todo de las hallas, la Agliatau, que vamos a intentar que entre para fotografiarla, y luego también otro saturnido que sería la Eurya pavonia. Es un saturnido meriano, muy bonito, que también está aquí en esta zona del Valle, del Valle Peral. Entonces voy a empezar a colocar la trampa y a ver si hay un poquito de suerte. Estuvimos hace 15 días, no hubo nada, no entró nada, unos cuantos geométricos muy interesantes, y ahora vamos a ver si por fin entran las reinas de la noche aquí en el Valle Peral. ¡Vamos a ello! Vamos a colocar el soporte, muy sencillo, un soporte para la bombilla. Aquí, más o menos en el medio. Vamos a ir por otra cosa. El casquillo de la bombilla. Le damos una cierta altura que creamos la más conveniente. Vale. Esto es muy importante, un alargador, para tener alejado el grupo del estrógeno, el generador. Vale. Revisamos que el generador tenga la gasolina, que esté lleno, y el resto de los botones, el de encendido, el starter, y ya vamos, pues, el cazamariposas, es importante. Voy a colocarlo precisamente al lado, al lado de donde tenemos la luz, porque si cae, si entran estas mariposas, pues, pues, primeramente hay que tranquilizarlas un poco, ¿no?, con la red, después la quitamos para poder hacer las fotografías y los vídeos que espero que... Espero si entran, evidentemente, que lo podáis, que lo podáis ver y disfrutar. Hemos encendido ya el globo de el estrógeno, vamos a esperar un minuto para que vaya cogiendo la gasolina y fuego. Ahora, ¿está para el pezto? Bien. 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 Es importante que llevemos una luz como esta para movernos con mayor facilidad. Acaba de caer un geotruple. Es un coprópago. A continuación lo firmaremos más de cerca para que lo veáis. Coprópago significa que es comedor de estierco, sus larvas sobre todo. Pues aquí está, siempre en la parte del vientre, siempre está cargado entre las patas, los tocantes, siempre está cargado de cantidad de pequeños parásitos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.